Eh, voy a seguir con... Ay, tengo que cambiar de pantalla. Con Dark Souls. Shuller of Fear Sin. Había matado al primer jefe, creo. Continuar. Nivel 15, 5 horas. Oh, un montón. Un montón de tiempo. Cinco horas. Primer jefe. Eh... Tenía cositas que hacer en la torre esa. Me quedaba otro jefe, creo, ahí arriba. Voy a ver si puedo llegar. Tenía el chico este que me ayudó, que... Me abrió un atajo y... Bastante bien. Me ayudó bastante el atajo. Acá. No sabía del atajo, pero... Está muy bueno. O sea, me da toda la vuelta por acá, todo el rodeo este con todos los bichos. Entrás directamente. Pues tenés que bajar, hacer unas movidas raras ahí abajo. Y otro atajo más me abrió. No me acuerdo cuál era el otro. ¿Puedo volver por acá? Una vez que entro... Quedo adentro. ¿Ok? ¿Ok? Quería hacer algo, pero ahora voy a tener que avanzar nomás. Ah, eso. Compré las flechas. ¿Esto se puede esquivar si me meto así? Un poquito de farmeíto por acá. Voy a salir arriba. A esto creo que los mató con flechas el chico. No sé cómo los mató. Pero cuando llegamos acá ya estaban muertos. O no los mató. Bueno, hay cosas que ahí buscaba un chico que me ayudó bastante en la zona. Acá va a estar la sombra de esta. ¿Qué onda con esta sombra? Objeto petrificado. Objeto petrificado. Ojo, hoy. ¿Qué te pasa, bicho? Bien, tengo un buen daño. Ay, qué miedo. Rompemaya. Rompemaya creo que es un estoque. ¿Tengo que bajar acá? No tengo forma de escapar, ¿no? ¿Logar estrecho? Todo eso fue para romper porque no sé si explota. Ah, tengo un buen daño. Y claro, había visto este otro que estaba ahí. Está como haciéndose el muerto el bicho. Ok. A ver. Rompemaya me cayó. Rompemaya. Es un arma de destreza, fuerza. Es otra especie de estoque. A ver qué onda. Parece bueno. Igual me gusta la que levé, quita mucho más. O sea, la levé y ya pega bastante. Estoy un poco perdido acá. Ah, acá fue donde estaba el jefe. Y después de esta puerta, donde salían bichos. No. 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 no 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 me queda maldito que me encierran Morite, bicho Aquel Morite Ya me gasté un estux Mal bicho Feo Que no quiero morir Me quiero perder el estado humano Qué mal Tengo que dar toda la vuelta de nuevo Pasa que había un par de atajos del tipo este Pero no sé dónde están Acá es donde estaba el jefe Y era un camino sin salida, creo Es más, no debería estar más, ¿no? El jefe Ah, no era acá Era más adelante Acá fue donde abrió un atajo Y peleó con un bicho Ok Acá es donde la escalera Esto es abajo de la vieja Yo tengo el atajo abierto Bien, me puedo curar Estoy tratando de descifrar el mapa ahora Porque estos atajos raros Que abriéramos Abrié con el otro chico Eh, viajar, voy a levear O podría comprar algo Tengo 2000 Voy a subir del nivel Voy a suponerme más destreza O más vida Esa, otro de estos Fortalecido Estamos cuatro ahora Subir de nivel Dos niveles Esta adapta Estabilidad Vamos a poder destreza Sí Full destreza No Viajar Ahora sí Voy de nuevo para allá Ahora que conozco más o menos el atajo Sé que tengo que subir Y dar una vueltita Ahí media rara Oh Sería bajar En todo caso Tengo que bajar por acá Y dar una vuelta media rara Que quiero llegar a donde estaba el otro jefe Que no No maté No, bombita Espada Bastardo Bueno Acá donde estaba el ascensor Que me marcó el otro chico Ah Me estaba marcando el atajo Ahí va el otro sensor Y lo activo y vuelvo A donde va Me interesa bajar otro Pero ¿Va la misma zona o otra? O sea Lo que voy Está separado Qué miedo Qué miedo Está cerrada Acá puedo invocar ¿Por qué puedo invocar acá? Ah Acá donde invoco a los cosos Porque acá está el jefe Pero no está el jefe ¿Los puedo invocar para el resto del coso? ¿Del camino? O llevo a un punto donde desaparecen Los voy a invocar Para los bots Esa la sepe que te lo venga Sube a los espectros Bueno, ¿qué es allá? ¿Qué sé yo? Vamos a hacer la misma zona A ver A ver A ver A ver A ver Que ahora estoy un poquito perdido No dropió Listo Acá ya pasé Quiero llegar a la zona En la que estaba antes Que había encontrado Un Una niebla Oh Ahí no es para acá Nice Perdí el estado humano Perdí el estado humano Tengo para volver a hacer El coso humano Tengo una Listo Usar Tengo este atajo Que por acá no es Tengo aquel Por acá arriba No se podía Tampoco Por acá abajo Es donde estuve recién Que me mataron Aquí está el jefe Y después está la otra zona Está el hombre tortuga También Acá están mis cositas No Casi me caigo Por acá Está cerrada esta La puedo abrir de acá Llave del soldado Ok Acá donde está la tortuga Tortugón Ahí está el sector Este es del otro lado Hay un cofrecito Nice Anillo No llega a leer Pero decía anillo A ver Anillo Restaverce la vida De forma gradual Bueno Me sirve Y algo más Que no vi que era Bueno mejor así No tengo que estar Gastando Estus O la otra cosa Bien Bien ¿Cómo ha sido acá? No me vio ¿Cómo ha sido? Lo pesado Espada Está como Protegiendo la puerta Decía algo del símbolo Del rey Que dice Cuidado con el cofre Uy Cuidado con derecho Cofre Ah Y otra dice Cuidado con izquierda Cofre Cofre Son rey Son especiales Abrir Herva de ámbar Ay si me cura Pero es revento En la curación O sea Es cura Pero muy 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 Lenta No sale de la puerta El bicho Voy a aprovechar Y tirar una de estas De las Bombas incendiarias O las Mágicas También Aquí Allá tengo Un alma de coso De jefe Podría haber De No Néstor No Lo tomé sin querer Podría haber De Ver Si puedo Crastear algo ¿Está subiendo Su vida? Ah no 9 Le pegó ¿Y la Mágica? 22 Es bastante Tanque No me salió 19 Le pegué 75 Bueno Le puedo pegar Los básicos Si le pese A ser un basta Por lo menos Al bicho Tal vez Me pegó Una que Ay 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 Me dolió No También puedo usar La labarda La labarda No El coso La El Otra arma El stock Cuatro Ahora Cuatro Golpe Les metí A ver A ver Dale Ataca Ataca Chiquito No 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 me dura Nada La stamina Gasté Mucha stamina Manito No Y vuelvo a ser Un hueco No Es lo peor Ser un hueco A ver Por lo menos Yo sé Por donde ir Opa A ver Haber dicho Tengo que matar Sos peligroso Mato a este Que también es Bastante peligroso No dropea nada Mato a este De acá No dropea Que lo uso Por acá Acá está El caballero Y mis cositas Están bastante cerca Lástima El ser humano Si apaga el ataca Puedo atirar Un 1-2 O Por ataca Hay algo raro Con el bicho Si yo me muevo Se aleja Es malo Puedo correr A la voluntad Me parece No 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 What Y ese esquive Se me dio vuelta El personaje No esquivo No sé Fue raro 1-2 No No Está el amigo Morite 1-2 Ouch Opa Igual acá Yo tengo las de ganar Porque es Por desgaste Ganó yo Ya tengo un montón De curaciones También podría intentar Meterle una bomba Cuando Ahora Vamos a amagar Vamos a amagarle Que me ataque Y meter un bombazo En toda la cara Permiso Bicho Me voy a curar Vamos a meter Una mágica A ver Ahí te va Te dice esto Leer mensaje Viva Trasero Ok Presenta el símbolo Del rey Es que no tengo El símbolo Del rey No tengo Ningún símbolo Del rey O sea Es por acá Pero no es todavía Por acá Hasta que ven Más adelante No puedo Bajar por ahí Acá está el ascensor Pero está medio Del otro lado ¿Cómo fue Que llegué Hasta arriba? Este camino Al pedo Porque Voy a dar la vuelta Por el otro lado Por un bicentenario Se va a desayunar Se va a desayunar Se va a desayunar Mucho Que eso Por acá Si puedo Tengo un atajo Tengo unos sensores Y un poquito Perdido Acá tengo el atajo Abierto Acá tengo el atajo abierto El NPC El NPC Esta es una trampa Podría entrar Ya tengo daño Como para limpiar eso Aquí una parte Encontré A ver A ver Más o menos Por acá Ahí te va Cabum Voy a aprovechar Limpiar acá Y hacer un poco De experiencia Me va a botar El bicho este ¿Es en serio? Gema de vida Podría ser una de esas Porque tengo bastante Ya Esta Es una cura pasiva Pero Voy a usar una gema Estos pueden pegar Aunque no quieras Cuando atacan así Ese ataque Me puede pegar Voy a examinar Esto Es el árbol Lástima No pasó nada Ok Es que arriba Había una zona Con niebla Y no me acuerdo Cómo llegué Entonces ahora Tengo que pasar Todo de nuevo Para ver Cómo fue que llegué Oh Podría ver El video Directamente Ya pasé Por acá también Acá Están esos tipos Acá donde estaba La sombra Acá caigo Después tengo que Volver a caer Por acá no es Insecto Insecto Acá no estuve Muro Irresorio De delante Irresorio Adelante ¿Será este muro? No ¿Qué onda? ¿Me sacó del coso Me estuñó? ¿Eso me estuñó? Oh Estoy off hit Y él también En esa Duro de caballeros Easy kill Manito No Quería curar Porque estaba ahí Se cura automático Así que O sea Tengo la cura De esta hora Que me cura solo No sé si hay un muro Acá realmente ¿Vemos acá? O si era la trampa Esta Viscosidad Aromática Viscosidad Aromática Ya tengo el inventario lleno Flor verde Este El coso El dedo Consigui almas Infinitas O quizá Conseguir almas Ah Tengo la ramita Que me compré Por 12k Acá está La viscosidad Que es Aplica temporalmente Magia Al arma Derecha Tres Me dieron No No sé muy bien Dónde estoy Estoy tratando de entender Dónde estoy parado Intenta lágrimas Intenta llorar Ah Estoy adentro del coso Del otro lado del muro Ah Este es el que dice Que el compañero Entró y no volvió a salir Entonces En teoría Yo tengo que entrar acá Pelear con toda esta gente Y dar toda la vuelta Y salgo por arriba Y donde yo regreso Con el bicho Y donde yo regreso con el bicho ¿Qué es ese ruido? Es que en teoría Yo debería de bajar Y volver con el tipo este Y decirle No, estoy bien Me quedé de esa habitación Me quedan los locos de acá arriba Que tiran bombas Que ya estuve ahí Hay una zona que no ¿Qué no hace? Oh, ¿cuántas son? ¿Ya está? Permiso Voy a robar esto La fecha del alma El alma de no muerto Y otro ítem ¿Por acá qué tenemos? Ah, las voy ¿Las puedo usar? Ah Lol Veamos Veamos qué tenemos Por acá Cartelitos Un cofre A ver qué dice El mensaje Trampa adelante Se está atacando adelante No hay nada ¿Se refiere a las paredes? ¿Se refiere al muro ese? Pisee hasta acá Y luego Viva tesoro No O sea que si yo abría el tesoro Me atacaba este por la espalda Supongo Hay otro allá Oh Son una banda Hay mensajes tan buenos Y otros que no tanto Están buenos esos que Bueno Por ahí te agarran un poco Las trampas Ah ¿En serio no se? Otro Cofre Cofre izquierda A ver Voy a abrir Primero este Después abro El otro cofre Anillo de vida Fragmento de titañita Ok Un anillo nuevo Un montón de basura En el inventario Aumenta los peses máximos ¿Cuánto? Ay Me dice el peso del equipo No lo había visto Está arriba del coso Voy a volver mucho más pesado Por eso ¿En serio? 50,4 O sea que soy más lento ahora Me saco el escudo Si no lo estoy usando ¿Qué más tengo? A ver 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 Tengo veneno Y a la vez Tengo el coso Que me cura Ah ya se pasó Titanita Ok Me hace falta la grande Pero bueno Me sirve igual Tiene una pinta de trampa Esto Tiene una pinta De trampa No No La voy a dejar ahí Quiero ver alguna sombra O alguna Alguien que inspeccione eso Es más Puedo ver esto A ver Mancha de sangre Tiene una pinta de trampa Estas cosas Ah bueno Si Usar piedra Si Había algo What? Ya está No sé cómo usar la antorcha Tengo la antorcha ahí Pero no sé cómo Cómo se equipa No sé cómo se usa Ah What? Ah Oh Uh Ya no me fío nada De los cofres A ver Monstruo adelante Intenta atacar No hay nada Loza de titanita Esa Anillo de Chloranti Anillo de Chloranti Me suena Amén La velocidad de recuperación De energía Oh Si Vamos Ahora tengo dos Fufu Bueno Curación y recuperación De energía Gracias piedrita ¿La puedo sacar la piedra? Ya está Ya descubrí el secreto Me la quiero llevar Ah Está buena la zona esta Me gusta Un drop Bastante Interesante Porque una flechita Para arriba No alcanzaba Te meten Tres O sea Estaban guardando Un tesoro Bastante Grande Los bichos ¿Y aquel qué hace? Sigo pensando Que hay una zona Que no No encontré Ahí están los dos guardias Me parece Atrás de esa Fuerte No sé cuánto Del rango Del loco Este Están los dos guardias Pero Puedo matar Un poco de experiencia O podemos hacer Al revés Que ellos me maten a mí Ay Tengo que volver A reparar Mi cosa Qué cosa Me voy a cambiar El arma Paso de repararla Ahora ¿Cuánto quita esto? ¿Cuánto baja el daño? 140 ¿La puedo usar? No Me falta fuerza Me falta Me falta Bueno Usa esto un rato Qué buen daño Acá donde estaba El jefe No Este es el atajo Llegué de nuevo El atajo Acá está este bicho Molestando acá Y estoy dando Vuelta en círculo O sea Se nota mucho Que estoy perdido Porque estoy perdido Acá ya estuve Bien Allá está el tortuga Y después queda Esta zona de acá ¿Ya tengo polvo Para reparar el arma? Tengo una Este Este es reparación ¿No? Esta vez Es la vulnerabilidad Del equipo Me equiparé El balcamarte En teoría Esto funciona Solo? Porque ya usé uno antes Y no No sé cómo funcionó Bueno ¿Restablece? Sí Apenas Pero bueno Ahí está Acá había gente mala Ah Acá era Cuatro golpes Me preocupa Que sean cuatro Mira acá 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 me decían Que habían dos arriba Que traté de baitear ¿Qué de acá? Bueno Más arriba Ah Es acá Acá te dice El cardito Que hay dos Que baitees Hay un arquero Ahí arriba O me curo Con una gema O espero media hora Que se restablezca La vida sola Deciones de derrota Ah Sí 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 Derrota Derrota Vamos a esperar un rato A que se escule bien Entramos Hola Arquero What? Oh Mejor bien Basta Bueno Acá es donde Tocar mancha de sangre Ok Acá Este es porque Se metió Y lo encerraron Acá es donde Hay una niebla Que creo que hay un jefe Adentro Porque me dicen Que espere Y que avance O algo así Santo Se necesita Adelante Dibilidad Parar Luego intenta Trampa Amigo Y yo veo Como hueco No tengo un santo Podría volver Comprar Revertir hueco Pero vamos a entrar así Ah Es un jefe Que lo peor Es el tema De Ok Terreno el tanque Lo peor Es el tema De El prejuicio Que me meten después Perjuicio Oso Intente Trapa Me dice Esta Toys Le rompió Disparale Disparale Oh Si, si, si Disparale Disparale No está acá No No me rompan La trampa Por favor Ah, bien Ahí está Está mi trampita Ahí Ah, tengo que Baitear y tirarle Con la trampa No, estoy acá Ah Debo esperar Algún ataque Del bicho Para que No, no está Oh Me rompió La trampa Bueno Tengo que ganar Normal entonces Igual le sacó La mitad De la vida La trampita Bastante bien Ok ¿Qué es eso De las artorias Amigo Tienen el mismo ataque Ah, sí Ah, sí Le pego 130 Pero le pego Uy Es muy lento Es muy lento Es muy lento esquivando Ahora ya sé Ahora ya sé Donde está Bien Eh Voy a tener que farmear Un poco de experiencia Para volver a un humano O Ah, puedo comprar Y llevar a un santo Comprar humanidades Comprar humanidades No me alcanza También podría haber encantado el arma Tirarle bombas Porque se quedaba Bastante regalado También 1500 Me pide Falta en 300 Bien Bien, a ver Ah, ya me sé El caminón es por acá abajo Acá Paso derecho Mejor que mejor Dios Quería recuperar mis cosas Nomás Me metí Porque me iba a seguir El de atrás Acá Voy a tener que gastar Otro de estos No puede ser tan molesto Estos dos bichos Al derecho Pesado 1470 Me falta un poco Bien Bien 1650 Ya podría comprar ¿Dónde salió este? 1830 1830 Lo baiteo Lo baiteo 2010 2010 la niebla, están mis cosas adentro. Voy a intentar imbuir el arma o ir a comprar y hacer lo mismo pero con un bot. Voy a volver. Caminando. No sé si tengo muchos huesos, creo que me quedan cuatro o cinco nomás. Ah, igual tengo que ir a comprar allá el pueblo. No, voy a volver con el hueso. Ah, sí, a ti me quedan. Se va a reiniciar pero voy a poder comprar una humanidad o no sé cómo se llama. Es humanidad. Una humanidad me voy a comprar y con eso voy a intentar llegar. Sí, dame una. Y podría comprar un par de bombas también. ¿Qué onda? Tenía cien de estas, diez, digo. Tengo una sola ahora. y a ver si puedo desviar el arma. Realmente un titanita grande tengo. El tema es que me falta 980. Me falta un par de cosas. De armas. Vamos a sacar el hueco. Voy a sacar el hueco. Voy a usar esto. ¿Cómo se llama? Efigia humana. Bien, ahora me tepeo Viajar a El bosque loco ese El bosquecito loco Bosque de los gigantes Bajo por acá Mato a este Voy a matar a este también porque este me va a molestar Tarde o temprano Este me sigue Por eso me desesperé recién Aquí estaban los dos cosas Los dos con lanza Me desesperé porque sabía que estaba ese atrás No sabía que estaban atrás O sea, no sé si me había visto Y estaba acá y capaz que venía caminando Y yo estaba acá con los bichos Entonces tuve que meterme más al fondo Si no, el camino es largo El camino largo es por acá No, por acá no El atajo Creo que con el atajo No me ven O sea, puedo atacarlos del costado Y no me ven así cruzar por el pasillo Sería por acá ¿Qué molesta esto? No hace falta que los mate Paso más Paso por acá Mato a este Ah, los voy a matar No los voy a matar pero Porque me gasto de la habilidad del arma Pero ya que estoy los maté Por acá Así Cuidado con eso Hago así Apunto para arriba Que los tire lejos Acá los agarro por el costado O incluso no O sea, puedo pasar de largo Acá son dos Bien Ahora el tema es La marca está O tengo que traerlos de abajo Porque para ahí tengo que traerlos de abajo De todo el mapa O el ascensor Y toda la historia larga No hay marca Ouch Fuera Voy buscando No hay marca Acá me hice intentar santo Vivo amigo No hay marquita No hay marca No hay marca La balleta le saca la mitad de la vida El bicho Pero es medio raro Complicado No sé los ataques Porque no peleé mucho El bicho Las bombas Me las acabo de gastar Me quedé una sola No hay marquita Me quedé una jargita No hay marquita No hay sacrificio Cómo incubá Nice. Casi me mata. Tengo que buscar a los santos. Tengo que dar toda la vuelta y traerlos por el ascensor. Pasa que cuando tengo que buscar el ascensor, baja el chancho, creo. El tortuga. Sube al ascensor, me parecen los santos. ¿Dónde está el tipo tortuga? La vez que toqué el ascensor estaba el tipo tortuga. Acá tengo a los santos. Veo a ver si... Uy. Me mando hasta adentro y lo mando acá adentro en la zona amplia. Qué raro es el tema de los santos. O sea, si quieren que los invoque. No van a pasar más fácil. ¿Será que cuando atraviesan las nieblas están ahí? ¿Y ahora para qué aparecen las nieblas acá? ¿Qué? ¿Por qué aparece la niebla de nuevo? Ya hice ese jefe. A ver si me los puedo llevar para allá. Estiré tengo todo el camino limpio ya. Qué ves si atravesando la niebla los tepea adentro. Ahí está el tortugón. A ver cuánto me sigue. ¡Ay! ¡Me caí! ¡No! ¡Me caí! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No puede ser! No puede ser, planificando cada movimiento para terminar ahí. Me maté solo. ¡Picha de mierda! Culpa tuya. Ya tengo que farmear 1500 de nuevo para acoso o buscar mis almas. Y comprar de nuevo a una humanidad para volverlo humano y limpiar toda la zona de nuevo. Hacer todo de nuevo. Culpa de la tortuga que sale de no sé de dónde. Encima no sé si está acá las cosas. No sé de dónde me caí. Yo me caí ahí abajo, ¿no? Hay un cofre ahí abajo. ¿Son esas mis cosas? No, porque no está verde. ¿Dónde me caí? El caballero de acá no está más. Bien. ¡Ah! ¡Ya están mis cosas! De otro lado, bien. ¡Oh! ¡Vente y campeonato a una humanidad! 2600. ¿Me alcanza para la humanidad? Sí. 1500. Y no sé si me alcanza para evolucionar un poco el arma. Aquí va a llegar un punto en el que no van a soltar más humanidad de la cosa, la tipa esa, la que venden. Va a vender más. No sé qué va a pasar cuando no venda. No sé si hace restock o si tengo que agotar toda la mercadería que tiene para que haga restock o no hace ni directamente restock y hasta ahí llegué. ¿Veis? Sure. No sé si hay que agotar los ataques. Debería de la espalda. No sé si hay un conjunto de los ataques no han sido que el arma va a venda, pero... Venga. Poco más 3, poco más 3, ahora sí, me voy de acá, ah no pará, antes voy a revertir, ah pero estoy full vida, no hace falta, pero igual equipo, tengo que hacer todo de nuevo, todo el camino de nuevo, usar. Todo el viajecito loco, bien, allá vamos otra vez, viajar. Perro mágico, ah nos podemos buscar acá, nos podemos buscar una persona, me rinde invocar una persona para esa pelea, que uno distraiga y el otro use la ballesta, yo creo que sí, pero me rinde más llevar a los bots, porque dos personas por ahí no nos entendemos y hacemos cosas que al final terminan muriendo. Así que bien, era por arriba, por el camino largo. Por el atajo, cruzo por el atajo, voy, subo la escalerita esa, limpio todo y después invoco a esto para que me sigan. Ahí le dolió, hay veces que le duele el coso, el salto y hay veces que no les duele, no entiendo cómo funciona eso. Esto hace que explote, ¿o no? Dame una bomba. Qué problema las bombas. Es que esas cosas que entran en los ataques es rarísimo, o sea, es rarísimo todo. La cantidad de stamina que me sacan también es rarísima. Los Basta, por otro lado le entran bastante bien, es raro también. Cuatro de soldado hueco, es todo muy raro. Bueno, tengo que cruzar, es muy arriesgado cruzar acá. Ataquen. Hay uno que tira bombas. Atacá, amigo. Mirá, mirá que cruzar acá. Me hacen falta una bomba. Aquí no puedo sin bomba. Aquí no puedo sin bomba. Nice. Súper bien. Bueno, por lo menos bajó. A ver. Es mi hija tomó en este coso. Bueno. Nice. Una bomba, por favor. Una bomba, una bomba, una bomba. No sé. Se los puedo baitear pero no sé. Creo que baiteá uno. Una bomba Una armadura Debajo, ¿le pasa el ataque en salto acá? ¿Encaída? Dios, qué asco Hay chance de cruzar estas cosas sin que te toquen Estoy muerto Ay, Dios Vení, hinchito, vení, vení Dios Y ahora que me cae la bomba Ah, menos mal Menos mal ¿Te imaginas que me caía la bomba justo ahí? Después de haber cruzado Casi muerto Dale, perro Baja, perro Bueno, ya tengo todo el camino limpio No tengo que ir a invocar Y después volver a subir acá con la people Está seguro que los tipos que vienen ya están leveados Y ya saben usar la zona y todo Pero prefiero Limpiar a quedarme con un bicho Porque ellos van rusheando O algo Me parece que me estoy rusheando Yo voy a traer y me como todos los golpes O los bichos se montonan Me toquean la entrada Y después no puedo cruzar Así que mejor limpio todo Tranqui Voy a estallar de nuevo Invoco Ah, tengo que matar esto de acá Me alejo un poco Que no me detecte la ya Tarqueteo Corro Y ¡Uy! ¡Ay, Dios! Bueno, estos Como nuevo Acá no pasa nada Se debe hacer un poco antes del ataque Acá viene la zona de Tortugona Ya está todo limpio Voy a invocar a las personas No sé, voy a invocar a dos personas Y ir a los bots O si invoco directamente a los bots Porque si invoco a los bots Después tengo que cruzar Con la Tortuga esa rara Y Es posible que muera Y que tenga que hacer todo de nuevo O sea, a Tortugas Si le spameo la cara Lo mato Ya las maté O sea, el daño lo tengo Vamos a invocar a un ser humano Un ser humano sexy De escárnico Eso A ver Que me ayuda acá A pelear un poco Que tengo A ver Que un hacha Se ve bastante débil La verdad Se ve débil O sea, un hacha no es Un arma de Gente poderosa Voy a bajar a bajar a los bots Easy kill A ver bots Venga 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 Partillena Le invoco al otro Me gustaría que suban al ascensor Para que maten al Tortugón Pero no sé Uy ¿Ese qué onda? No lo había visto ¿Lleva doble escudo? Mirá el mercenario Luet Doble escudo lleva A ver bots Pueden subir conmigo Por favor Que está la Tortugón ahí Y me va a pegar ¿Bots? ¿Hola? ¿Bots? Uy Me dejaron solo A ver si puedo cruzar Sin que me siga Es que la otra vez Me la quise llevar hasta allá No, ya me vio Dios Me la quise traer hasta acá Porque acá se pueden pelear Vení Tortugona ¿Se cae? Necesito usar ese pasillo Señora Tortuga ¿Pueden venir por favor? ¿Qué hace? Señora Tortuga Señora Tortuga Vení para acá Tortuga Bueno, ya fue Yo cruzo Sí, yo sabía que iba a pasar eso Si me paraba enfrente A tarjetearlo A mí me iba a hacer lo mismo No tengo flechas Y el que venga a ayudarme Se va a comer la Tortuga No, no hay nadie ahora Hace rato eran dos Ahora recién había uno Y ahora ni una Ni una ¿Cómo que regresa a su mundo La sombra de Mesa Ah ¿Tiene el límite de distancia a sombra? Cosas que pasan Cuando no conoces el juego Estás de loco Tortuga ¿Eh? ¿Qué es loco Tortuga? Mira Se fueron ¿Son por tiempo limitado? Bueno, voy para arriba de nuevo A ver si aparece alguien No, no sabía que era por tiempo limitado A ver, todo esto que estoy dando vueltas y eso me voy curando a poco Ah, acá hay una marca, mira Hay que matar a este de acá Sí, vamos a invocarlo ¿Cómo que desapareció? Estaba ahí, estaba parado encima ¿Cómo va a desaparecer la sombra? La señal ¿Vejan solo? Me quería comprar, pero si compro Se carga la zona de nuevo No quiero matar todo otra vez No tengo flechas Me hacen falta flechitas O sea, la flecha me hace falta para matar Pichos molestos que están por ahí a veces Nice O sea, puedo esperar a que aparezca una sombra O sea, no tengo ningún apuro Pero Ahí está, mira, justo Una marca de estas Xul Sí, aceptar, qué sé yo Ya acepto lo que sea A ver Ves ni guapo Ok ¿Y Xul dónde está? Eh, inventario Deja mi marca acá para que me invoquen a mí Si quieren invocarme A ver Conjuro fracasó No puedo irse De sesión De jugador Guay, tiene internet malo Restorece el enlace con otros mundos A ver Sí Bueno Eh, destiérralos Y va a otros mundos Deja la señal de conjugación Ahí está mi marquita Mi graffiti Ahí está Ahí está mi tag Comprobar tu señal Aceptar Invocar espectros Invocar, ahí está Ya fue Conjurando Justo apareció una señal ¿Por qué ahí se aparecen? ¿Qué le pasa a este juego? Acá hay otra A ver Invocar, es el de hace rato Ya fue Voy a matar al bicho solo ¿Sabes qué? Manejense Quería que me ayuden Pero no sirven de nada Igual está mi señal ahí Por si quiere alguien Que lo ayude yo O se salió mi señal No entiendo bien Cómo funciona Voy a dejar mi señal De nuevo Me gustaría ir a otro mundo Ayudar a la gente Vamos a dejar acá Mi señal Mirá con el dedo dorado este ¿No? Ahí está Sé que tiene un límite También de distancia Y de todas las cosas No sé bien Cómo funciona O sea La dejaba en Dark Souls 1 Pero siempre me dejaba mucho Bueno Voy a ver si lo puedo matar O sea La idea la tengo Tengo que ir hasta el coso O sea Baitearlo Ir al A la carroza Y Atacarlo El tema es que no sé Qué Ataque Es el que lo deja Quieto O puedo jugar A imbuir mi arma Con magia Que tengo esto Y tratar de pegarle El tema es que no sé Si le va a pegar No sé Qué defensas tiene el bicho Ah mi señal Desapareció Acá por ejemplo Bicho Corre bicho Bien Ahí quedo regalado Corro directo a la ballesta Y lo ocupo ¿Hola? No Se puso a leer el cartel ¿Quién El pancho Que pone el cartel Abajo de la ballesta? Acá está la otra ballesta Payaso ¿Cómo la pone el cartel Justo abajo? Oh Lo tengo al lado ¿Se derropió? Nice Va a ser pelea Honorable Como en 1-2-3 No me dio tiempo A esquivar ¿Quién puso el cartel Abajo de la ballesta? Voy a hacer lo mismo Me parece Voy a meter un cartelito Ahí abajo de la ballesta Cosa que se lo coma Cualquiera Ok Ese es el perseguidor Ese sería el segundo jefe Vamos a matar el bicho De acá ¿Hola? ¿Bicho? 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 No entendí Igual voy a dejar mi marca acá Eeeh Voy a dejar mi marca Por si alguien quiere Que lo ayude Usar No sé si da experiencia O algo Ahí está mi marca La marca De OP Vamos por arriba Tiro por el atajo No tengo bombas Paso por acá Me tiro ¿Bajan? No bajan Paso por acá Baiteo así Toki-toki Nada Mato a este Paso por acá Paso por acá Nice Vengo por acá Veo si puedo recuperar Mis cositas Guantes de espadachín real Me interesa Bien Las cosas de invocación De los NPC No entendí nada Cómo funciona Esto de Hola random ¿Querés jugar conmigo? Guantes de espadachín real Me cayeron 6 kilos Defienden un montón ¿Puedo esquivar? Eh Tarda un poco Pero esquiva Tiene un mazo ese Hola Chau A ver A ver A ver Gema de vida Bueno A ver A ver A ver A ver Mantela de soldado hueco Bueno Puedo gastar una gema acá Puedo hacer así Puedo impudir mi arma Ya que estamos A estar todos Mi viejo Lo haces de tu mano Y me mando así Vamos a darle Porque si no ¿Qué me importa La señal de concurración? Vení bicho 170 Le pegué Mmm Tengo que usar la ballesta La ballesta le sacó la mitad de la vida ¿Cómo que desapareció mi señal? Voy a invocarla de nuevo Cada vez que muera Dejo la señal acá Para la people La puedo meter así Eso es rápido también Así no tengo que estar Haciendo eso cada rato Ahí está Este es mi dedo mágico Muchachos Acá dejo mi dedo Esta es la marca De que yo estuve acá Alto de graffiti Y bueno Ya me empiezan a encastigar Por morir mucho Ahí por ejemplo Ah sí perdí vida Pero fue muy poca Me están concurrando Me están concurrando Soy el héroe Hoy jugamos de visitantes Parapampam Hola amigo ¿Qué pasó? ¿A quién querés matar? Llegamos los asesinos del pueblo ¿Este he hecho? Listo Easy peasy ¿Este he conjurado a todo el mundo? ¿Qué anda? ¿Cómo he conjurado a cuatro personas? Eso ¿Gano? Ah sí ganó Mirá Estamos jugando En modo fácil ¿No? Intenta saltar Pero el anillo Se necesita adelante Ah bueno Me dice que salte Pero que traiga el anillo Ah lo dejamos solo Chau Isabela Vos jodés Dale amigo Caminá ¿Qué tenés? Artritis Osa A ver Isabela ¿Puedes dejar hacer bodyblock? Por favor Que queremos jugarlo Muchachos ¿Dónde quieres llevarme esto? La cosa es que yo no puedo Hundar el loot De acá Ah y vuelvo a mi mundo Cuando me matan Y me llevo mi loot 420 Bueno Está bien Y mi señal Que desapareció Lanza alada Uh ¿En serio? Oh me falta fuerza y destreza Vení mecho Mirá mirá Vení vení Mirá mirá Vení 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 Toma Es que yo soy El hombre invocado Que se muere solo Voy a dejar mi dedo acá Ah lo tenía a mano Acá A ver Si 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 Gema de vida Voy a pagármelo a esto Porque al final Es lo mismo Es para que se cure O me meto así No cambia mucho Igual Si hay que parar acá En esta esquina Por ejemplo Oh No corrí Me olvidé correr Oh Muerto Pará amigo Uy Se le dolió No No me voy a curar Esa Quintas Toda la vida Lo tenía Lo tenía Eso le pegó Un montón Al bicho Dejo acá Un graffiti A ver Pues me pasé Acá Bien Igual que hay abajo Que quería hacer La chica Esta zona Que interesante Acá ver No lo maté No lo maté ¿Cómo lo maté? What the fuck Está en la espalda Y se murió Ah Esta zona Al principio Es que saltaron Por ese ítem A ver Si me acuerdo Cómo saltar Y si salto Me fijé Ah Humanidad Mirá Y acá Acá es más fácil Bajar Apuntándole a este Y haciéndole un salto Loco Wow Nice No Si es perfecto La IM Ese kilométrico Que tengo Apunto aquel Que está allá abajo No sé por qué Ahí invitan A una party A ver La party Loca Parlock Acá estamos ¿Qué hacemos? Somos tus esclavos ¿Quién es el master? Simso veas ¿Qué quiero hacer? ¿Te molesta ese? No te desbola Voy a pasar corriendo Pero bueno ¿Y este qué? ¿No me invadió? ¿Qué es este? Payaso Opa Casi te comí el basta Amigo Toma Oh 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 Toma Oh Uy No le entró Quiere matar al dueño del mundo Oh Le hice ro bien Te vencieron Me invito a un pvp Y lo otro ¿Y mi señal sigue ahí? Esa es mi duda O tengo que poner otra Pongo otra acá No A ver Permiso Tss 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 Alto grafitero Ya quise Hacias Esa grafitis Asma de no muerte Perdido Antorcha ¿Qué dice? Amigo Retrocede Ah Son re de nivel bajo Estos bichos Toma He dicho Low level Ay es que me volvió op ahí Los pp me hicieron super op ¿Qué dice? Tente correr Luego saltar Se necesita Adelante Vengan Ej Llebre Tortuga Corre y luego puerta Ok ¡Ay! 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 ¡Easy! Abrir Espada larga de fuego No tengo flechas para ese bicho Ahora Había algo más ahí No se enteró el hombre Tortugue ¿Es una titanita eso o una humanidad? Porque está justo en el centro de la trampa O sea, tiene que ser algo de un... ¿What? Acabo de apuñalar por la espalda ¡Oh! Bien, no se enteraron ¿Qué tenemos acá? A ver Escudo de infantería Debe ser bueno si me lo dan acá Escudo pequeño para golpear Escudo pequeño Escudo de infantería No tiene mucha resistencia al fuego Este sí tiene resistencia al fuego Este no tanto ¡Eh! Está bueno este escudo ¿Me defenderá de eso? Es un plato el escudo de este Es un plato gigante El tema es que para matar a Tortuga Tengo que ir a doble mano A ver, zombie ¿Puedo venir? La Tortuga Sabe cosas Ahí me vio el zombie Viste, no te hagas el muerto Ah, está muerto Ah, está muerto Nice A una mano Por las dudas Ok, ok Hay mucho fuego Defensa del fuego Gema de vida Ok ¿Hay más nada? Hay un par de cosas por acá arriba No sé si esto me defiende O sea, tira bolas de fuego el bicho El tema es ¿Me defiende? Tiene un rango máximo El ataque ese ¿Se puede matar ese bicho? O sea, hay un montón de charco de sangre acá No tengo flechas ¿Y cómo llevo acá arriba? Pueda, tiene que subir por acá Y averiguarlo Subir rápido ¡Esa! ¿Ve cómo mueven las caderas? Hay un ítem a la mitad del camino ¿Cómo lo junto a eso? Y aquel Supongo que será por ahí arriba Tengo que saltar desde esa cornisa Pared rota Hasta ahí Está lleno de Tumbas Y de ahí bajar Ahí Y de ahí Supongo que caer Todo por un ítem Y para salir de acá Tengo que sí o sí Salir por esta Ventanita Y sí Es cierto que están todos los bichos Acá el más molesto es el arquero Y este de las bombas No me dejan cruzar A esta altura Ya tengo mucho daño Tengo que matar al tipo de arriba Al empalador No sé cómo es El perseguidor Pero te empalas Más que perseguir Voy a tirar un Coso Un grafiti por acá Disculpen A ver Permiso Mano doble El escudo No lo voy a usar Me parece Así que lo voy a Guardar Pesa mucho Qué raro que me pegue Pero bueno Roda 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 Que no te exploten las cositas ¿Venís o no venís? Me faltó esta mina Ah, tira un ataque más ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo baila? Esa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh no ¿Por qué? ¿Por qué? Estás siendo conjurado Ah, por ahí se escuchaba Paso Escucho los pasos antes de que me conjuren Ha dicho el nombre grabado ¿Le puedo matar a la bruja acá? ¿Puedo comprar en su mundo también? ¿O no puedo hacer nada? ¿Qué pasa, Arturo? Perdón, Saturo Estaba haciendo cositas Eh, Saturo ¿Tiene esta puerta abierta? Oh, había una sombra de alguien Acá, mirad Lol Hola los pibes Carréme Oh, son todos esqueletos Esa Le tiene que ponerme el escudo Me parece, eh Tengo la espada derrota Ah, tengo la de fuego A ver, ¿qué andan? 78 pega ¿Cómo no puedo ser efectiva? ¿Cómo que no? Mira cómo la uso ¿A dos manos? Ah, piola, mirad Oh, alto hechizo Es la magia prohibida Pará, pará, pará No cambié nunca de espada Esa le está La espada Esta ¿Dónde me están llevando, muchachos? Bueno, conozco este sitio, manito Me están llevando y pasó Un lugar muy difícil Wow, ¿qué pasó ahí arriba? Ah, tortugas Tranqui La tortuga ninja Permiso, tortuga Uy, lo que pega La tortuga ninja 3.200 tengo Me dejó con la espada rota Sin vida Sin nada Es bolito roto Pero con 3.200 Gemas Gemas de Almas Me rinde para farmear un poco nomás Voy a tirar otra cosa acá Otro grafitito Está bueno para farmear Almas Fácil Sin hacer nada A ver Invoquenme Easy Ahora amigo Me está tapando Ahí Oh, ya está rota mierda Tengo para reparar Lo tengo para reparar Tengo 3.600 cosas No me digas Que no puedo Sí se puede usar Es un poquito más lento Pero sí puedo 3.900 No sé si me rinde O no me rinde Entrar acá Voy a intentar Dejar mi marca acá Por si alguien me quiere Embojar Acá Ahí No sé si dejé algo adentro Creo que hay unas 4.000 Adentro puede ser El problema es el arma Voy a intentar Tener una bomba Ahora No tengo bombas No tengo bombas Bueno, así nomás Allá están mis cosas 8.800 Es una banda A ver Bicho Vení Corre directo a esta cosa Y que el bicho venga Y atacarlo O la puede dejar cargada Eso sí No había pensado La puede dejar cargada Y después dispararle A ver bicho Permiso Ya está cargada Ah, se cree que se dispara Todo en un movimiento No me rompo la maquinola ¿Me rompió? Oh, me rompió una Muy feo eso No No Qué mentira Yo no sabía Que tenía ese ataque Lo bueno es que morí Del lado de la puerta O sea, puedo juntar mis cosas Agarrar y usar un hueso Y volverme Mi otra arma se reparó O sea, ahora puedo entrar Y como dije Usar un huesino Un huesitos Voy a dejar acá Justo acá Mis marcas Las marcas del grafitero El number one El noob Voy a pegar el hueso Y vamos a buscar mis cosas Y vamos a buscar mis cosas No sé por qué En un momento apareció Un espadachín Si está este bicho solo No sé dónde salió El otro bicho Dice Estoy siendo conjurado Esa Está bueno Pasa que es medio raro O sea, te llevan Te traen Ha llegado Dios ¿Qué pasa? ¿Otra vez con el niño pvp? ¿Quiere matar a la tortuga? ¿Quiere matar a la tortuga? Yo te la mato la tortuga Mirá Easy Easy ¿Qué hacemos ahora? Eh, le compré todo el set A la tipa esta O sea Vamos, uno a uno Todos podemos juntos El poder de la amistad Están todos muertos los bichetes, ¿no? Ah, mirá Lo puedo matar acá Oh, se la rebusco este Sí Es que acá gana el mago, o sea, mil veces gana el mago Y el mago está castigando nomás y le va sacando de a poco Tiene más vida el bicho por ser más personas Vale, metí tres seguidas, me sirve Mira que le pegue al mago Oh, me voy a llevar todas las glories yo, muchachos, permiso Eh, se levantó un bicho acá ¿Estás para juntar en su mundo? Yo te salgo, maguito Lo hicimos, buen trabajo ¿Y ahora? Yo voy a hacer parry, Pancho Uy, este es mi parry ¿Te gusta mi parry? Está fachero, eh No, 18k tengo, tengo una banda El tema es, ¿ya aparece muerto mi mundo del bicho o no? Yo no puedo comprar acá, cuando me vaya me voy con todo mi oro acumulado acá Almas Hola, guapo Eh, es igual a mí Somos gemelos Separados al nacer Oh ¿Por qué se fue? ¿Me echó? Así son, te usan y te desperdician No, ahora voy a comprar Mira, si tengo 18k Quiero que sí, está la pelea hecha acá en mi mundo Hey, Hermeka Ah, sí, está, mirá O sea que puedo farmear armas en otro mundo Y después volver al mío, tranqui Un poquito raro el sistema, pero bueno O sea, tengo 18 acá Robados de otro mundo Hay algo ahí arriba O sea, yo puedo saltar ahí No puedo saltar más Lamentablemente voy a tener que volver a gastar mis cosas Mis puntos O entro y es el cueza Si puede salir cueza dentro de una pelea No sabía qué era así O sea, si hay corazón desaparecido Pongo otra acá y listo Ah, no, no puedo porque voy a volver A Mayura O sea, el online te gustea demasiado No puedo subir cinco niveles de golpe Puedo comprar, puedo encantar Bueno, espera A ver Reforzar el arma o armadura 1100 me pide Ah, no tengo el coso, el material Pero sí puedo comprar humanidades Pero sí puedo comprar humanidades Por ejemplo, acá El sed este El sed no sé si es tan bueno O sea, ahora que tengo otras piezas No lo veo tan bueno Bueno, puedo comprar el Este Inflige más daño Recibe menos ¿What? ¿En serio? Tres tiene por 1500 No, vamos a subir de nivel 10 puntos en vitalidad No sube mucho la vitalidad 200 puntos me sube No sé si es mucho o no Resistencia a petrificación ¿Y eso? Aguante, me sube estamina Y vida Y defensa física Vigor Peso de equipo Velocidad de hechizos Bueno, y ranuras Fuerza Me sube daño de arma Destreza También me sube el daño del arma Me sube El coso El daño de hemorragia Y un poco la vida Este adapt Me sube las resistencias La estabilidad La agilidad ¿Me sube la velocidad de movimiento? Extrigencia Defensa mágica Del fuego Bonificación mágica Y bonificación del fuego Vida Velocidad de hechizos ¿Y fe? Más o menos lo mismo Cambia un par de cosas ¿La fe Mete hemorragia? What? Voy a subir destreza O energía A ver dónde está la energía ¿Cuál es? Aguante 20 no es mucho Tengo 100 Con 100 hago 4 ataques A ver 4 con 100 Podría hacer un ataque más Aunque esto de adaptar Que me dé velocidad de movimiento Agilidad dice No sé si es velocidad de movimiento Se sale el tipito moviéndose Y muchas defensas Y vida O sea es como Estabilidad Aquí está Dizika rara Esto me sube mucho el daño De sangrado Y la vida un poco 20 puntos Defensa física Ataque Y el ataque Voy a subir destreza 25 destreza Full destreza Ya fue Full daño masivo Ahora dejo mi marquita Parece que a la gente Se le dificulta ese jefe E invocan para que se los maten Y yo no sabía Que estaba el jefe ese De haber sabido Porque ponía Para que me lo maten Capaz Y mientras me voy a dar Una vueltita ahí A ver cuánto pego ahora Y el jefe no aparece más Ahora acá arriba Ahora aparece allá arriba De la torre Que va a hacer bicho Y el El traqueo que tiene El personaje Es para abajo Que no sé si le entra Voy a que sale La estadística de sangrado Cada tanto Pero no sé cuánto Les pega No sé si le está entrando Tampoco O si esa sangre Ya es Cosa del juego O sea que con cualquier arma Y cualquier ataque Sale el efecto ese De sangre Invocation Hay mucha gente Al principio del juego Te sigo mi rey Yo no encuentro Ni un Ah pues yo soy hueco Por eso no lo encuentro ¿Qué hace? ¿Es en serio? ¿Y para qué hay un poco? ¿Qué? Payaso Payaso Tengo que dejar otro grafiti acá Payaso Pasa que yo tenía mucho nivel Para estar con él Entonces Se arrepintió Se arrepintió Marbicho Vení para acá No me rompiste la máquina Me rompiste la máquina Me rompiste la máquina Ah no No la rompió No la rompió No la rompió Ahora si lo rompio ¿Cuánto le pego? 140 Bueno, bastante bien El tema es que tiene ataques raros ¿Se podrá caer? ¿Se puede tirar vacío? No te puedo creer Ahora tengo más daño O sea, le puedo pelear ¿Se dejan bajar? ¿Bajan conmigo o no? No quieren bajar Poco me importa Ahora viene el otro o no viene Listo O sea, la verdad La verdad no es que sean Wow, pero Eh, mayor un poco O sea, el de regeneración no regenera nada O sea, es de apenas Muy poco Pero está bien O sea, para empezar Lo que pasa es que tiene que agarrarte de APK mucho tiempo O no sé O tomarte un estos Carbicho ¿Puedo atravesarte? Bueno, no puedo Es que lo mismo Puedo correr hasta curarme Ese ataque Ese ataque está bueno Porque ahí queda como bastante vulnerable Me rompió la paquia Ah, tres flechas tira Lord A ver No sé qué hice No sé qué hice Toqué el mensaje Esas que ponen el mensaje Son unos forros Pero forros mal Ah, que me mata Mirá, no me di cuenta No me di cuenta Que me ha matado Tampoco podía tomar El estos Oh, no deje mi señal Ah, bien Puedo cruzar ¿Ves? Ahí sí tenía el quinto ataque Lo mataba Para eso no sabía subir un punto más de algo Ese murió Dos, tres Boteamos Gema de vida Bueno Hola Chau Me mata No tomen estos Porque en la pelea No tomo muchos Ni tomo No te da tiempo A tomar estos A ver si baja Eso creo que funciona En todos los Dark Souls Es el bicho bajo Ay, se me rompió el coso Gracias al mensajito Me encerró 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 Me maté en la puerta Creo que hago como 2K en cada viaje que hago hasta ahí Voy a poner acá la marquita para que invoquen Por ahí hago 10K A ver Un par de estos Y vamos Acá recién pasé corriendo ¿Y los bichos de ahí? Qué raro ¿Y los bichos de acá? ¿Qué? ¿Dónde están los bichos? ¿Qué? ¿Y los bichos? Me lo reventó en la cara Bueno, voy a tener que matarlo a normal Oh, y no me han llegado suficiente ¿Está pesado el personaje? ¿Dónde estaban los bichos? A ver, voy a dejar una marquita acá Por si me invocan Pues porque morí mucho que no estaban los bichos Los van sacando No están No sabía que si morís mucho Desaparecen No pueden farmear, ¿así? No, ah, me voy a sacar la armadura Pará, pará, pará No te metas Quiero probar sin armadura ¿Existe que me pueda mover un poco más rápido sin armadura acá? ¿O no? Parece ir un poco más rápido Nice De todas las cosas que quería que rompa Era ese especial para que lo rompa No sé cómo ubicarlo Me lo va a romper Yo tengo que pelear nomás Bueno, sin armadura es lo mismo que con armadura O sea, me mata de dos hits Uy, casi me caigo No sé si lo puedo atirar Nos hace unos dashes raros No sé si lo puedo acorralar a que se caiga el vacío Mariposa de llamas Mariposa de llamas No aparece nadie acá Me voy a matar Casi me matan Vamos a ver si me saco el hueco En el estado de hueco aguanto tres hits Tendría que aguantar la mitad de la pelea Por lo menos peleando normal Porque el tratado de hacer las ballestas es complicado Parece O sea, fue casualidad que casi lo mato Uy, soltala, soltala No, esa esquina no es libre de ataques Creo que a veces ahí atrás de la pared No me pegaba A ver, que dejo mi marquita acá Para la people Avanza, avanza, avanza Avanza, avanza, avanza Me parece super raro esto que te bloqueen acá O sea, que te saquen enemigos A uno quiere farbear y no puede Y me parece que es por eso, por modir mucho A ver, acá atrás A ver, acá atrás Enfrente de la máquina Capaz que le entra, eh Voy a probar Si no me rompe la máquina Y se copa a hacer algún ataque Bueno, ahí Acá Lo vamos a hacer así Y toda la vuelta Agarro la máquina Ok Entendí, entendí Mal está dicho Mal está dicho Ese fue raro también Es un ataque que me sacó menos Voy a intentar una vez más Y si no agarro me vuelvo a la base Bueno Perdí todas mis cosas Ahora me voy a dar cuenta Si los enemigos desaparecían Porque perdí mucha vida O sea, perdí muchas veces seguidas O sea, que tienen mucho acumulado en esta zona Y no quieren que acumule muchas almas A ver si están No, ahí están ¿Me los sacan o no? ¿Muero mucho? Es súper raro ¿Me los sacan o no? A ver, a ver, a ver, a ver Voy a intentar una vez más Una vez más La rompió ¿Me rompió la otra? No la rompió Ay, quería hacer algo así Pero no tan así ¿Está bicho? ¿Ahí? ¿Está parado enfrente? No Mira, rompió Es que eso le saca un montón de vida Lo mejor es usarlo Lo que pasa es que no sé cómo baistearlo Que quede justo enfrente Y que Y que Hacerle daño La rompió No sé si me va a servir de algo Bueno, la cosa es que si la barra de vida Me baja mucho Me sacan enemigos del mapa Para que pueda pasar la zona O sea, me la vuelven más fácil Comillas, comillas O sea, como te mata el desgaste De una zona a otra Pero es que no... Me voy a tomar un café Supongo que voy a tener que agarrar para otro lugar Me voy a volver humano Y voy a agarrar para otro lado A ver si puedo hacer algo A avanzar Levear un poco O sea, acá queda la torre esa de arriba creo Y después la zona que me mostraron Los tipos de estos Que no sé dónde era Creo que era una puerta De otro lugar Posiblemente sea que ese te da el emblema Para cruzar la puerta Ah no, fue allá ¿Cómo derribaban esa cosa? Me se metieron por esta pared Tortuga ¿Cómo rompo esto? Tortuga, ¿cómo rompo esto? Tengo muy raro Tengo que intentar ataque corriendo A ver si le pego al bicho O sea, correr de frente y pegar Lo que pasa es que destunearlo Me parece que es medio complicado Incluso imposible No, no Pega lo mismo A no ser ¿Tengo? Ah, no tengo A no ser que tenga que usar Alguna calavera seductora Tirársela al suelo Y que Detecte la calavera Y aproveche yo A meterle con Con los arpones Bueno Viajar Acá Me puedo volver humano No hace falta que viaje Pero voy a ver Ya tengo algo Para detectificar gente O sea, que puedo entrar Allá abajo Por ejemplo Y por acá abajo A ver No, yo empecé ¿Dónde irá? Acá El túnel este Creo que puedo entrar también ¿O no? ¿Me hace falta una piedra? Yo tengo una piedra Examinar ¿Qué dice? El mecanismo No se mueve ¿Qué pasa? El chico Por acá abajo A ver Hasta que llegue abajo Ahí está Le tenés Esto para acá Y se abre eso Tengo toda esta zona Para hacer Aquí hay otra ¿Puedo tirar o no? No Junté un arma Y no leí que era Una lanza Grande esa lanza ¿Qué me pide? Una grandiosa lanza 22 de fuerza Es mucho ¿Qué dice? Debilidad trasera Al tanto caballo Voy a aplicar Esta zona de acá Todo listo Todo listo para qué Torre de la llama De Eide ¿Y este? Hola ¿Todos le pelearon a este? Si cabrón no paro Entre todos ¿Qué pasó acá? O sea que no me habla Porque soy Oh ¿Dónde me lleva ahora Arriba, no? Vale, deja por acá Voy a ir a tomar Un cafecito Tengo que sacarme El hueco Y toda la cosa Esta, a ver Voy a sacar Ahora que puedo Y después veo Bien todo A ver Podría ser De nivel La armadura También Tengo armadura De más 38 Defiende esta ¿Por qué defiende más? Infantería Infantería hueca Bueno Este huevo era mucho mejor Que el que he usado Mirá El tema es el peso También 23 de 47 Ah, está bien Anulo el hueco Descansa en la hoguera Y lo guardo Ahora sale uno de ellos Somos todos iguales Ah, también tengo esto Para despetrificar Allá abajo En la zona del bosque Creo que voy a la parte De abajo del bosque Porque esta me vende la piedra Y Si bien aquella puerta Está abierta Me parece que la principal Es el castillo ese Donde meté el árbol Después sigue acá abajo Creo yo Porque conseguí la piedra esa Y después recién Va para Las alcantarillas Cloacas No sé Un pasaje medio raro Y no sé Si actualizó El labial Abierto eso Si cambió algo acá No, parece que no cambió nada Bueno Pues están los hechizos Si quieren comprar Hechizo ahí Este hay que vender algo nuevo Es lo mismo Flechas tengo que comprar Tengo que farmear un poco Y comprar flechas O sea, por ahora voy a evitar Pelé con el nicho de allá arriba Puedo meterme a farmear O dejar mi señal Para que invoquen Y así Ir farmeando de a poco Voy a dejar por acá Así que Salir del juego Si